Bueno, entonces, Patiño, suelte la guitarra y vamos a empezar otra vez. Listo, entonces dice que estábamos hablando de esos cambios de estado que sufre la materia dependiendo de las condiciones de temperatura y las condiciones ambientales que afectan estos estados de la materia. Hay algo muy importante dentro de ese gran término de materia y son las sustancias. Resulta que estos estados de la materia también se denominan sustancias. Y yo sé que ustedes aquí se van a acordar de dos términos importantes. ¿Ustedes se acuerdan de las mezclas? ¿Alguien recuerda ese término de mezclas? Que se hablaba de las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Muy bien. Sí, propio. Listo, perfecto. Entonces, resulta que las sustancias se clasifican en dos. Hay unas sustancias que son puras y hay otras sustancias que son compuestas. Entonces, cuando hablamos de una sustancia pura es porque pertenece a los 136 elementos que componen la tabla periódica. Una sustancia pura como el oro, una sustancia pura como la plata, el cobre, el magnesio, el calcio, porque son sustancias creadas en la naturaleza o creadas en laboratorios, pero que no son combinadas con ningún otro elemento. Entonces, a eso se le denominan sustancias puras. Una sustancia compuesta es la unión de dos o más sustancias puras. Entonces, en las sustancias compuestas hablamos del cloruro de sodio, hablamos del sulfato de zinc, hablamos del acetato de aluminio. ¿De cuál? Agua. Hablamos del agua, muy bien, H2O, podemos hablar también de la leche, podemos hablar de las piedras, bueno, estas son muchísimo más comunes. En las puras solamente tenemos 136 opciones porque hace referencia a la tabla periódica, es la única posibilidad que tenemos. Pero en las compuestas son la unión de dos o más elementos, entonces aquí sí ya la variedad es muchísima. Aquí en las sustancias compuestas sí tenemos demasiadas y ellas se clasifican en dos. Entonces, tenemos las homogéneas y tenemos las heterogéneas. Entonces, en las homogéneas son aquellas donde yo no puedo distinguir las fases que la componen. Entonces, hablamos de una sustancia homogénea como, por ejemplo, el frutinho. Después de que yo una el agua con el frutinho, ya no lo voy a volver a separar, ya es imposible. Además que no puedo identificar y decir, ay, este es el frutinho y este es el agua. No, ya se combinó. O cuando hacemos agua panela, después ya no voy a volver a separar el agua de la panela, a no ser de que necesite un proceso físico, químico, que me lo deje hacer como la temperatura. Entonces, si la pongo a hervir durante mucho, 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 mucho tiempo, voy a quemar la olleta, pero voy a poder separar el agua de la panela. ¿Listo? Entonces, una sustancia homogénea es donde no se distinguen fases. Entonces, la sangre es una sustancia homogénea porque tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma, restos de agua, pero yo no puedo decir, ay, esto es un glóbulo rojo, ay, esto es un glóbulo blanco, ay, esto es agua, sino que todas se ven uniformemente. En cambio, las heterogéneas son todo lo contrario, es cuando yo distingo fases. Y el ejemplo más claro de una sustancia heterogénea es el agua y el aceite, porque se separan, ¿listo? ¿Alguien ha pasado por un taller de motos cuando está lloviendo y se forma un arcoíris en el piso? Sí, señora. ¿Y por qué es? ¿Ustedes creen qué sustancia hay ahí? Porque se separan el aceite de las motos y el agua en la lluvia. Bueno, más que el aceite hay otra sustancia. Una moto funciona, o bueno, una moto y un carro funcionan con aceite y con más, con gasolina. ¿Y oxido de carbono, no? La gasolina. Resulta que la gasolina es la que hace que se vuelva ese arcoíris porque la gasolina no se mezcla con el agua. La gasolina y el agua son insolubles, ellas son apolares, no se mezclan. Entonces, aquí venimos con un término químico. Recuerden que en décimo ya no somos cualquier pelagato ahí, cualquier cosita que está aprendiendo de química, sino que en décimo ya somos, mejor dicho, ya los duros, los duros de la química. Entonces, en las homogéneas decimos que las sustancias son polares. Se mezclan, se unen unas con otras. En cambio, en las heterogéneas son apolares. Agua y aceite, todo el tiempo separadas, ¿listo? Una sustancia homogénea, Santiago Feo y Garavito, ellos son polares, ellos mantienen junticos todo el tiempo. Una sustancia heterogénea, Felipe y el resto del curso, apolares, ¿cierto? Felipe todo el tiempo está separado del resto del curso. Entonces, tenemos sustancias polares, pegaditas y sustancias apolares. Otro término, también de la química y muy instaurado, la solubilidad, es la capacidad que tienen las sustancias para mezclarse entre sí. Entonces, eso también lo vamos a tener en cuenta. En el caso de las heterogéneas, se separan, bien sea por procesos físicos o químicos que se dejen reposo, pero hay un proceso de separación. Tenemos todos tomado jugo de curva, ¿cierto? Nos lo sirven al principio del almuerzo y después, si no lo vamos a tomar de sobremesa, ¿qué toca hacerle? Revolverlo. Revolverlo, porque resulta que ya se separó y mucho más si tiene leche. Porque los compuestos lácteos y el agua generalmente son apolares. Si nosotros metemos un yogur a la nevera y lo dejamos ahí por mucho tiempo, nos vamos a dar cuenta que eso va a botar un suero, un agua y el yogur va a quedar por aparte. No por nada, cuando lo compramos tenemos que agitarlo. Y es precisamente por lo mismo, porque son sustancias que no se unen. Que en el momento, si yo agito, puede que tengan un proceso de unión, pero no de solubilidad. Es decir, que no se va a disolver una entre otra, ¿listo? Puede que seamos amigas. Sí, ahí nos hablamos, nos charlamos, ahí chévere. Pero nunca vamos a ser, bueno, seamos compañeras, ¿no? Estamos ahí como chévere, pero nunca vamos a ser amigas. Entonces, nunca nos vamos a contar cosas que tal vez otro tipo de personas sí pueden llegar a conocer. Entonces, en ese orden de ideas, las sustancias pueden ser puras, tabla periódica, compuestas, unión de dos o más sustancias puras, pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿listo? Si hablamos entonces de este tipo de sustancias, y yo sé que se van a acordar del tercer periodo de noveno del año pasado, de las soluciones. Y las soluciones tienen tres componentes importantes. ¿Cuáles son esos tres componentes? ¿Se acuerdan del soluto? Soluto, solvente y disolvente. Soluto, soluto, soluto. Ok, y solución. Entonces tenemos, garabito, el solvente y el disolvente son el mismo, ¿listo? El soluto, parte sólida o parte más poca, la parte más escasa de una solución. El solvente o disolvente vendría siendo la parte líquida o la parte más amplia de la solución. Y la solución es el resultado de soluto más solvente. Si unimos esto, damos como resultado una solución, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por supuesto, las soluciones vienen implícitas dentro de las mezclas. Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Pero finalmente, si yo mezclo un soluto más un solvente, se va a convertir en una solución. ¿Qué se pueden separar? Claro, existen procesos físicos y químicos para poder separar estas sustancias. Tenemos la filtración, la decantación, la evaporación, tenemos la destilación. Pero finalmente las vamos a poder separar, ¿listo? Un ejemplo muy claro de filtración. ¿Cuál qué herramienta tenemos nosotros para filtrar en la cocina? El colador. El colador. Perfecto, el colador es el mejor ejemplo. Y si no tengo un colador y tengo que filtrar algún tipo de sustancias. Una media. Una media, muy bien. Cualquier pedazo de tela nos permite filtrar. No vaya a poner la chaqueta a la sudadera, porque la chaqueta a la sudadera es impermeable y le resbala, ¿no? Y hace un reguero en el hijo de madre. Pero sí puede poner la camiseta a la sudadera, por ejemplo, que tiene huequitos un poquito más grandes y nos va a permitir filtrar. ¿Se acuerdan también de la cromatografía? Que les explicaba que es cuando uno hace un reguero y pone una servilleta encima y la servilleta absorbe. A eso se le llama cromatografía. Y era lo que yo les decía el año pasado que sucede cuando hay emergencias de ecopetrol. Resulta que va un camión de ecopetrol y se volteó en un río. Y se hizo el derrame de petróleo más hijo de madre y como el petróleo no se une con el agua, entonces ellos lo que hacen es que ponen unas esponjas encima del agua y eso absorbe solamente el petróleo. Por supuesto con restos de agua, pero lo más importante es que quita el petróleo de la vegetación. Son daños incalculables para la naturaleza, pero por lo menos lo pueden retirar, lo pueden quitar. Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan de la decantación? ¿Cuál es ese proceso de decantación? ¿Han hecho tinto? Sí. La decantación. Pero hemos hecho tinto. ¿Y qué hay que hacerle al tinto para podérmelo tomar? El virlo. El virlo. El virlo. Bueno, colarlo, filtrarlo, ¿cierto? Hervirlo, que es un proceso de ebullición, pero también tenemos que dejarlo en reposo para no comernos todas las pepitas. Entonces lo dejamos en reposo. Eso se llama decantar. Y decantar es dejarlo quietico en reposo hasta que se asiente lo más grueso. Nosotros lo conocemos, digamos, que en un sentido muy coloquial, ¿no? Su mamá le dice, vaya, mira a ver si el tinto ya se asentó. Entonces usted va y mira a ver si el tinto, a ver qué fue lo que le pasó. Debería decirle, vaya, mira a ver si el tinto ya decantó. ¿Para qué? Para que se baje. ¿Listo? Tenemos procesos también como la destilación. Entonces, por ejemplo, si dejamos una loción, un tarro de loción al lado de la ventana y está haciendo muchísimo sol, cuando lleguemos ya no va a haber loción, ya no va a oler a rico, ya no va a perdurar el aroma. ¿Y por qué sucede eso? Porque el sol se ha encargado de evaporar las sustancias. A eso también se le conoce como destilación. Generalmente cuando se habla de la destilación, nosotros pensamos de inmediato en tragos, en el tequila, en el mezcal, en el whisky, porque digamos que como que nos han metido ese término de destilación para el alcohol, para los borrachos. Pero no, la destilación es un proceso químico por medio del cual yo puedo separar dos sustancias líquidas, ¿listo? Para que lo tengamos ahí también como presente. Bueno, digamos que el último tema ya grande que nos hace falta de este gran tema, que es la materia. Dime, hija. Yo tengo una pregunta. Pregunte. En, por ejemplo, el agua con el azúcar, así a simple vista, o sea, si uno echa el agua, el azúcar en el agua, pues se va a distinguir cuál es cuál y se puede separar. Sí. Entonces tendría que ser en ese momento heterogénea. Pero si se deja reposar el azúcar, se va a, ¿cómo se dice? A unir. A unir, entonces ahí, o sea, ese sería un ejemplo de qué. Homogénea. 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 Si ya se unieron las sustancias, si yo no los puedo ver a simple vista de qué está hecha, es una sustancia homogénea. Aquí Dani me hace caer en cuenta de algo y espilas, ¿no? La cantidad de soluto y de solvente afectan una solución. ¿Se acuerdan que hay unas insaturadas, otras que son saturadas y otras que son sobresaturadas? Entonces eso se tiene en cuenta desde la cantidad de soluto y desde la cantidad de solvente. Insaturado, le echaron poquita azúcar al jugo o le echaron muy poquita pulpa al jugo. Entonces eso quedó, wow, ahí quedó feo, maluco. En el caso de las saturadas, quedaron perfectas. Tienen la misma cantidad de agua, la misma cantidad de pulpa y la misma cantidad de azúcar. Perfecta. Sobresaturada. Tiene demasiada azúcar. Fue madre, estaba contenta, le echó muchísima sal a la sopa. Quedó sobresaturada de sal. Entonces eso depende de las cantidades de soluto y solvente para que se forme la solución. ¿Listo? El tablero nos quedó chiquito. Por supuesto que sí, nos quedó pequeño porque el tema de materia se ve en tres periodos académicos del grado sexto. Este tema de materia ocupa esos tres periodos académicos y nosotros que ya somos viejos en el tema, sabemos que estamos hablando de prácticamente todo un año viendo materia. Entonces por eso el tablero nos está quedando pequeñito. Pero hay algo que me tiene muy a gusto y muy satisfecha y es que conocemos los términos. Aquí no hay nadie que me pueda decir, profe, es que yo no sé qué es X término que usted puso ahí. Porque todos tenemos relación con los términos que hemos venido tocando. O alguien dice, profe, yo definitivamente estoy reperdido, yo no sé usted qué es lo que está hablando, mejor dicho, pare un momento y vuelva y arranque. ¿Alguien se siente así de perdido? Sí, ¿no? No, señora. No, porque todos ya tenemos relación con los términos. Y recuerden que décimo es un repaso. Por eso a veces también hablo rápido. Y no es porque tenga afán de terminar la clase. Si no es porque son temas que nosotros ya hemos visto con el paso del tiempo. Y son temitas que simplemente tenemos que ir recordando. ¿Listo? Cosa tal de que lleguemos a la prueba de estado y nosotros sepamos de qué nos están hablando. Hay algo que sí les voy a dejar claridad y es que la prueba de estado no es memorística. Es decir, yo no le voy a decir a Godoy, venga, apréndase toda esta vaina, ¿cierto? O no le puedo decir a Cristian, venga, Cristian, dígame qué es una sustancia heterogénea y descríbame qué es una polar. Dígame cuál es el concepto de la sustancia polar. O Britney, qué es la materia y dígame el concepto tal cual. No, porque la prueba de estado no es memorística. La prueba de estado es de comprensión, de lectura. Pero lo que sí podemos tener relación es a que hacen referencia los términos. Que cuando Pamo llegue a la prueba de estado y le estén hablando de los coloides, ella diga, ah, son las sustancias pegajosas. Listo, ya. Por lo menos ya sé qué es lo que me están hablando. Pero de pronto llegó Franchelli y dicen, una sustancia polar y ella empieza a matar cabeza. Una sustancia polar, ¿qué será eso? ¿Qué es una sustancia polar? En cambio, ya llevamos un conocimiento un poquito más fresco. Con eso la prueba de estado también se va a facilitar. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí hay algo que nos falta y es mencionar esas propiedades que tiene la materia. Entonces, las propiedades que tiene la materia se clasifican en dos. En químicas y físicas. Entonces, aquí la vamos a poner acá arriba porque ya no tengo más espacio. Entonces, decimos que son de carácter químico y de carácter físico. Entonces, de carácter químico son aquellas propiedades como la ebullición. ¿Quién me dice que es la ebullición? ¿Cuánto? Ese punto más alto de temperatura. Ese punto más alto de temperatura. Un punto más alto de temperatura donde empezó a hervir. Perfecto. Entonces, hablamos de la ebullición. Cuando empieza el proceso de la evaporación, pasa de líquido a gaseoso, empezó a hervir. Eso es ebullición. Ahora, tenemos otro proceso que se llama la fusión. Y esto también me lo pueden decir. ¿Será cuando una sustancia qué? Si la fusión es ir de sólido a líquido, entonces, ¿qué será? ¿Cuando la sustancia qué? Se una, ¿no? Se derrite, ¿cierto? Cuando la sustancia empezó como a unir sus componentes y se va derritiendo. Entonces, ese punto de fusión desde la química es cuando la temperatura afecta al estado sólido para empezar a su proceso de derretimiento, ¿listo? ¿Por qué son cambios químicos? Porque resulta que los átomos tienen que moverse. Los átomos cambian su naturaleza. Los átomos, digamos que pueden transponerse. Y en ese orden de ideas, lo que ellos están haciendo es que están cambiando sus características. Entonces, cuando ellos se huyen, empezaron a hervir, ¿cierto? Cuando ellos hacen proceso de fusión, los átomos tienen que relajarse. Están allá comprimidos, están así agarrados en el estado sólido, pero resulta que se van derritiendo. Entonces, se van ahí desmayando. Cuando nosotras llegamos al punto de fusión, cuando llega alguien, el chico que me gusta o la niña que me gusta y me tocó la mano y sentí esas maripositas, y ahí uno siente ese punto de fusión de, ¡ay, me voy a desmayar! Como cuando Patiño veía a una niña, Mateo, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo sí recuerdo perfectamente esos procesos. Sí, sí, profesión. Qué va, qué va. En el Patiño. Cómo olvidarlo. Eso no era tanto. Cómo olvidar. Ay, reconozcan que sí, reconozcan que sí. Cómo olvidar ese rechazo. Bueno, vamos con la densidad. En el caso de la densidad, es la capacidad que tienen las sustancias de espesor, de viscosidad. Entonces, nosotros hablamos de densidad, de inmediato tenemos que hablar de una sustancia viscosa. Entonces, la densidad es la fuerza de gravedad que afecta a los líquidos para que unos sean más pesados que otros. Entonces, ¿quién es más pesado, el agua o el aceite? El agua. El agua, porque el agua siempre se va ahí abajo, ¿cierto? ¿Quién es más denso, el agua o la miel? La miel. La miel. La miel, porque la miel es la que se va al piso. Ustedes recuerdan ese bonito experimento que nos hizo Karen Roa el año pasado, que hablaba de una torre de fluidos, y ella cogió muchas sustancias y las fue poniendo, las fue adicionando en un tarro, y las sustancias se iban separando dependiendo de su densidad. Entonces, por ejemplo, preguntémosle, bueno, todos, ¿qué es más pesado, el agua o el jabón líquido? El agua. El agua. El agua, ¿cierto? Porque se va al fondo. Entonces, cada vez que nos hablen de densidad, nosotros de inmediato decimos, ah, ¿cuál es la sustancia que más pesa? La que se va a ir al piso. ¿Qué es más denso, el agua o una piedra? La piedra. La piedra. La piedra. La que se va al fondo, ¿listo? Depende porque hay piedras que flotan. Dime. Depende porque ves, uno tira una piedrita y flota. Bueno, sí, es una piedra. Es una piedra. Aunque generalmente las piedras son sólidas, o sea, las piedras son duritas y generalmente se van al piso. Pero, pues, sí cabe la aclaración que depende del tipo de piedra. Bueno, el término viscosidad. Espeso. Entre más espeso sea un líquido, más viscoso va a ser el aceite supremamente espeso, supremamente viscoso. Y tenemos muchos tipos de aceite. Entonces, está el aceite de cocina, está el aceite de los carros, está el aceite de los aviones, está el aceite que utilizamos para engrasar las máquinas. Entonces, ellos son líquidos de carácter viscoso. Y hay sustancias en estado sólido que también son viscosas. Entonces, por ejemplo, nos hemos comido una gomita con centro líquido, ¿cierto? Y ese centro líquido a veces es súper empalagoso porque si usted no la muerde bien, sino que se le sale, se le chorrea un poquito, esa vaina es difícil de quitarla. Entonces, esos son líquidos viscosos, muy espesos, ¿listo? Otra característica es la dureza. Eso depende del estado de la materia, ¿cierto? Pero todas las sustancias presentan un nivel de dureza, de resistencia. Si yo me tiro en plancha a la piscina, ¿qué pasa? Me quemo. Me quemo, ¿cierto? Luego usted flota. Y es porque yo lancé mi cuerpo por completo. Entonces, no alcancé a romper las moléculas. Recordemos que las moléculas del estado líquido se están moviendo una sobre otra, ¿cierto? Y cuando estamos para lanzarnos al agua, pues las moléculas están allá así moviéndose. Y yo hoy me tiro con todo mi cuerpo, pues claro, ellas van a hacer resistencia y por eso es que me voy a quemar. En ese caso, todos los cuerpos tienen dureza, todos. Y también van a tener una conductividad eléctrica. Entonces, recordemos que la conductividad eléctrica es el paso de energía de un lugar a otro. Hay unas sustancias que conducen, hay otras que no. Conductividad eléctrica, los metales, el aluminio, el hierro, el cobre, el oro, la plata. El oro, sobre todo, que se está utilizando muchísimo ahorita. Ya no se están robando los celulares para revenderlos, sino para robárseles el oro que traen por dentro. Entonces, esa conductividad eléctrica también es muy importante de las sustancias que componen la materia, ¿listo? En cuanto a las físicas, esas sí ya son un poquito más fáciles de entender, porque es como lo que identifica una sustancia. Entonces, yo puedo decir que las características físicas de Zuta. ¿Qué le podemos sacar a esas características físicas? ¿Ustedes qué podrían determinar? Alta. Listo. Tamaño. ¿Qué más? Cuando hablamos de tamaño, hablamos de estatura y también de grosor. Tamaño. ¿Qué otra cosa le podemos identificar a Lady? El peso, ¿no? Peso, perfecto. ¿Qué otra cosa le podemos identificar a Lady? La piel de qué. ¿El color de qué? De piel. De la piel. Entonces, vamos a hablar también de un color, ¿cierto? Vamos a hablar de una textura. Si tocamos a Lady, ¿qué tal se siente? ¿Será que Lady es suavecita? ¿O será que Lady es rugosa? ¿O será que Lady es rígida? Eso es textura. Vamos a saber cómo se siente ante la palpación de algo, ¿no? Si nos acercamos, ¿qué podemos sentir de ella? ¿El qué? ¿El? El calor. El olor. El calor. Suspiro. Pues sí. Pero también el olor. Vamos a saber a qué huele. Vamos a identificarla. Y esto sí no lo vamos a ver porque solamente tendrá derecho a que ella lo permita. Pero también vamos a poder saber a qué sabe. El sabor. El sabor también hace parte de esas características físicas. En resumidas cuentas, estas físicas son las que yo puedo tener contacto desde los sentidos. Entonces, el sabor, el olor, el olfato, el oído. Si yo le pongo el oído, Lady, ¿a qué me va a sonar? Entonces, si se lo pongo en la barriga, probablemente me suenen allá las tripas crujiendo. Si se lo pongo en una pierna, pues entonces de pronto, si estoy muy de buenas, voy a alcanzar a escuchar la circulación. Si se lo pongo en el pecho, entonces voy a escuchar el corazón latiendo. Entonces, tenemos esas posibilidades. Sabor, olor, color, ¿cierto? Que es el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido de, se me escapa uno, del tacto. Ahí los tenemos todos. El físico hace referencia a los sentidos. Fíjense que todo este tema de materia, todo por completo el tema de materia, se relaciona directamente con otras áreas del conocimiento. Entonces, si no existieran las matemáticas, no podríamos tener conocimiento numérico de este estado de la materia. Si no tuviéramos la biología, no podríamos saber cuáles son los procesos físico, químicos y biológicos que se llevan al interior de los seres vivos. Entonces, todo se va relacionando. Si no existiera el español, pues no habíamos podido hablar nada, porque no tenemos procesos de comunicación. Si no existieran sociales, pues no nos podríamos haber hablado o referido de Lady, de Britney y del resto. No podríamos tener una interacción. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de que el tema es muy extenso, digamos que son como las características básicas que tenemos frente al mismo. ¿Listo? Bueno, ustedes tienen dos cositas que deben realizar para este momento. El primero es tomar apuntes de la clase. Entonces, ya les voy a enviar una fotito del tablero al grupo de WhatsApp para que lo puedan hacer. Y lo segundo es que van a investigar el concepto de las palabras que ya les voy a indicar. ¿Listo? Entonces, permitanme un segundo, les envío la foto. ¿Listo? Permítanme un momentico. Y les envío la foto. ¿Listo? Aquí está el grupo. Aquí está. Listo. Bueno, no sé si hasta ahí tengan alguna duda, pregunta, inquietud, algo que decir, algo que mencionar. Notos al tiempo que me puede colapsar. ¿Suelve sucede? ¿Suelve sucede que todos queremos hablar al mismo tiempo y me colapsa? Bueno, listo, ya fue la foto. Para que puedan tomar los apuntes. Bueno, y ahora sí vamos a tomar el listado de palabras. Entonces, se las voy a ir dejando también de una vez en la plataforma, para que no vayamos a tener ninguna dificultad. ¿Listones? Entonces, la primera palabra que vamos a investigar ya como concepto químico. Espérenme que esto no me deja editar, no sé por qué. Entonces, resolver las preguntas o investigar el concepto de las palabras. El concepto de las siguientes palabras. Se las estoy dejando también en la plataforma, para que ustedes tengan acceso a ellas. ¿Listo? Entonces, la primera palabra que vamos a investigar, por supuesto, es materia. Materia química. Miren, ustedes me llegan a salir con materia pus, o que con materia del barro de la espinilla, mejor dicho, tenemos problemas. Materia química. Ajá. Vamos a investigar qué es masa. Volumen. Vamos a investigar estados, no, sustancias polares y apolares. Sustancias polares y sustancias apolares. Y vamos a investigar sublimación. ¿Qué es eso de la sublimación? Y vamos a investigar viscosidad. Que son palabritas con las que ya tenemos relación, pero que se nos pueden quedar ahí como en el pintero. Como que no las entendemos así como mucho. Vamos a investigar ductibilidad, que es una propiedad también. Ductibilidad. Y yo creo que con esas están bien. ¿Listo? Entonces, la investigación no tiene que ser larga, no tiene que ser extensa, tampoco es que se me vayan a dar garra y tres páginas por palabra. No. Pero sí que sea algo conciso y que yo pueda decir, entendí esto, de qué es materia, de qué es masa, de qué es volumen. Entendí que es una sustancia apolar. ¿Listo? Porque la idea es que guardemos el conocimiento en nuestra cabecita. ¿Vale? Mientras que se nos llega al final de la clase, entonces me voy a tomar unos 15 minutos para poder calificar la plataforma del trabajo anterior. Mientras tanto, ustedes pueden ir tomando apuntes, pueden ir resolviendo, pueden ir investigando qué significan las palabras, cosa tal de que 11 y media ya la actividad esté por lo menos adelantada o si ya está subida sería perfecto. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, voy a dejar de grabar, voy a aprovechar para calificar. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!